Yo, el PC Duty, Guatahua University, Mecenario, vamos a hacer esto, Zumba, Zumba Yo tengo un vestido, también tengo un clavo, dime que tú quieres, que me des pa' abajo Dale más hasta abajo que te voy a dar tu vestida, yo Yo tengo un vestido, también tengo un clavo, dime que tú quieres, que me des pa' abajo Dale más hasta abajo que te voy a dar tu vestida, yo Martínala, 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 regalada en mi chica Martínala, 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 dame su vestida Martínala, 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 regalada en mi chica Martínala, 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 dame su vestida Yo soy así, te gusta que duro te dé, duro Que te haga mi chica, que te la pade, no te te haga la chica, pa' que tú sabes Que tú quieres que la luz te la pague, así me gusta Bota pa' la tuya, pillota pa' lo mío, que la disco yo no vine a buscar un lío Tú quieres morroneo, no te desafío Medio diario vamos a darte, pero esta vez con un martillo Martínala, 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 martínala Martínala, 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 martínala Martínala, martínala, regalada en mi chica Martínala, 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 dame su vestida Martínala, 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 regalada en mi chica Martínala, 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 dame su vestida Y si tranquilo pasa el vino de llego, tranquilo porque se quede en medio, falta dinero Más de tapilao, con una fúlme dolleo, con más que meo, picha paga yo no me quedo Y mi galla, guato, credo, uno cero, este movimiento no necesita banqueo Y me toco esto, chino, po' blanqueo, donde quiera que vaya a matar porque soy al fuego Yo tengo un vestido, yo que tengo un clavo, dime que tú quieres Que me de trabajo Dame más hasta abajo que te voy a dar tu vestido Yo tengo un vestido, yo que tengo un clavo, dime que tú quieres Que me de trabajo Dame más hasta abajo que te voy a dar tu vestido Martíñala, 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 regalada de aquí Martíñala, 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 dame tu maniña Martíñala, 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 regalada de aquí Martíñala, martíñala, martíñala Dame tu martillazo U, U, U présidente, Dominicana, Duri, Cuarta Hugo, University, la Universidad del Norte, Sklaon, Santo Domingo. 19, 69, martillando, 787, martillando, 718, martillando, Washington, Jardín, 05, martillando, todos los vecinos, martillando, la fila escenario marroneando, Honduras, martillando. Mantilleo, venga mantilleo, venga mantilleo, todo esto es mantilleo, mantilleo, martineo ¡Suscríbete al canal!